Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando con un poco de jabón Se le han picado las manos, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer